A veces sentimos que la tecnología nos está robando a nuestro hijo, especialmente cuando le hemos dado un celular o pueda ser libre uso de sus dispositivos. Hoy te quiero dejar tres consejos para que no sientas que estás perdiendo a tu hijo. El primero, establece esos acuerdos. Firmen un contrato donde quede claro los horarios, los tiempos de uso, en qué momento nos vamos a desconectar. Esos espacios libres de tecnología que vamos a tener en la casa, tanto para él como para ti. El segundo, compartan actividades juntos. Hagan cosas que les permitan dejar los dispositivos por completo y volver a compartir y a conectar. Y el tercero, da el ejemplo. Muchas veces pedimos a nuestros hijos cosas que no hacemos y la verdadera forma de inspirarlos a que ellos tengan un buen uso de la tecnología es cuando ven esa coherencia de vida entre lo que tú haces y lo que tú dices. Así que revisa cómo es tu relación con la tecnología para que puedas pedir lo mismo a tu hijo.